Y a la 1 de la tarde y 12 minutos es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. Hoy se cotiza en 1 dólar con 43 centavos la libra. El euro abre la semana a la baja. Hoy se cotiza a 3.558 pesos. La UR subió. Hoy se cotiza en 252 pesos con 14 centavos. El precio del petróleo WTI abre la semana a la alza. Hoy se cotiza en 57 dólares con 55 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 14,1 centavos de dólar la libra. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 14,1 centavos de dólar la libra.